¿Qué es la música de Raíz Folclórica? Que de pronto salimos mucho al interior y no siempre cantamos acá en Montevideo Y algunos que no cantan mucho ya O sea que me parece una excelente idea y algo muy lindo que me hayan invitado Y en la actualidad en realidad estamos trabajando con dos o tres repertorios Porque cuando vamos a un festival, a algo en el interior, a cantar de madrugada, con frío Ahí tenemos un repertorio apropiado con acordeón, con bailarines, con el bajo De pronto canciones que van sobre ritmos más folclóricos También tengo un repertorio que me encanta hacer que es Osiris Rodríguez Castillos En el cual tenés que trabajar mucho la guitarra Y bueno, es apropiado y es lindo Y es bueno tener un escenario más acorde como el de, en este caso Tenemos un repertorio que es con el taller de creación de canciones Que hacemos con Washington Benavides y Mario Paz En Bienestar Universitario, en el cual las canciones son otras En esta ocasión me voy a divertir recordando algunas canciones Y haciendo algunas canciones, algunos temas que hace mucho no canto Recordando a mis compañeros de camino A muchos de ellos ya no están Y bueno, estoy armando un repertorio de unas 14 canciones Es un lugar de sueño para estar, para sonar bien Incluso se puede tocar perfectamente sin amplificación Y eso es muy lindo Pájaro que me gusta la viuda blanca Leche de orden y el plumaje Y negro el borde del ala Como una nota del cielo en el alambre posada Cerca de las tijeretas y las golondrinas raudas Tan recatadita y limpia, tan callada Tal vez esconde una pena Y es por eso que no canta